¡Suscríbete al canal! Obviamente que si no podemos distinguirlo o divorciarlo de lo que se viene, que es un proceso electoral en donde si me toca ser el intendente de la ciudad de Concepción, tengan la certeza que tengo el compromiso, tengo no solamente las ganas y las fuerzas, sino tengo la decisión y el coraje de ser ese intendente que enfrente la delincuencia y enfrentar a los que venden drogas, porque la droga es la madre de los delitos, y de esa manera recuperar la seguridad y la tranquilidad pública para nuestro vecino. Así que muchas gracias. Muchas gracias.